Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. En este nuevo podcast nos vamos a alejar de África para explorar imperios de otros continentes. En este caso nos movemos a Camboya para repasar la historia de uno de los más grandes imperios de la región, el Imperio Gémer. Vamos a conocer parte de su historia y su cultura, así que en caso de que este tipo de contenido te guste, te invito a suscribirte que no solo ayudas a que este canal siga creciendo, además te permite estar al tanto de los nuevos videos que se van subiendo. Ahora sí, comencemos con el podcast. Empecemos como siempre con un breve resumen para conocer los datos generales de este imperio. El Imperio Gémer o Imperio de Angkor fue un poderoso reino cuyo territorio central corresponde con lo que hoy en día es el reino de Camboya en el sudeste asiático, pero que también comprendía los territorios de los modernos países de Tailandia, Laos, Camboya, Vietnam, parte de Birmania y Malasia. El imperio surgió de la división de los reinos de Chen La y Funan y tuvo como centro la ciudad sagrada de Angkor, hoy ciudad de Siem Riep, al norte del lago Sap. Su esplendor y la enorme riqueza arqueológica y cultural son la inspiración nacional de sus directos descendientes, la mayoría de ellos gemeres presentes sobre todo en Camboya, pero en mayor o menor medida en los países circundantes también. Su mayor legado es Angkor, en la actual Camboya, que fue la ciudad capital durante el zenith del imperio. Los majestuosos monumentos de Angkor como Angkor Wat y Bayonne dan testimonio del inmenso poder y riqueza del Imperio Gémer, su impresionante arte y cultura, la técnica arquitectónica, los logros estéticos y la variedad de sistemas de creencias que patrocinó con el tiempo. Las imágenes satelitales han revelado que Angkor durante su apogeo en los siglos XI y XIII fue el mayor centro urbano preindustrial del mundo. El comienzo de la era del Imperio Gémer data convencionalmente del 802, cuando el rey Hayabarmán II se declaró a sí mismo el rey del mundo. El imperio finalmente terminó con la caída de Angkor en el siglo XV. Ahora que ya tenemos una idea de qué nos vamos a encontrar, vamos a hablar de cada tema por separado. Primero, la formación y consolidación. Empezando por el periodo de Hayabarmán II a Indrabarmán I, es decir, del 802 al 889. Hacia fines del siglo VIII, el reino de Chen Lá se encontraba dividido y debilitado. Situación que aprovecharon tanto los ailendras de Java como los gobernantes de Rivijaya para lanzar invasiones que precipitaron la caída del reino. Un desafío verbal de un soberano de Chen Lá, posiblemente Maipati Barmán, terminó en su decapitación por los jabaneses y la subordinación de buena parte de Cambuja. Entonces, llegaría desde Java el que sería el nuevo rey, Hayabarmán II, de quien es desconocida su situación en aquel reino, ya sea refugiado o como prisionero, al igual de que si tiene algún lazo con la antigua dinastía de Hayabarmán I. Según una inscripción en el monumento conmemorativo de Sdok Kok Thom del 1052, Indrapura fue la primera capital de Hayabarmán II, ubicada en Banteai Preinokor, cerca del actual Kompong Cham. Después de que finalmente regresara a su hogar, el antiguo reino de Chen Lá rápidamente aumentó su influencia, derrotó a una serie de reyes y en el 790 se convirtió en rey de Cambuja. Trasladó su corte por varias zonas, primero hacia Kuti, al norte del gran lago Tonle Sap, luego a Ari Aralaya, hoy en día a Rolwos, al sudoeste de Angkor, y pasó también por Amarendrapura, en la zona del templo montaña de Aksum. Finalmente, viajó hacia el noroeste a Maendra Parvata, al norte de Tonle Sap, en el macizo montañoso de Nom Kulen. Allí eligió como principal consejero a un brahman, llamado Sivakaivalya, cuyos descendientes mantuvieron esa posición por dos siglos. En el 802 es invitado el brahman Iranshandama, quien junto a Sivakaivalya oficializan la ceremonia de Maendra Parvata, donde se celebra la independencia de la soberanía javanesa. Para ello, se realizaron dos ceremonias, una declarando a Javarman II monarca universal, y la otra, según los textos tántricos, el de fundar el culto de Debaraja, basado en la adoración de un linga milagroso. Esta ceremonia sería pasada por Sivakaivalya a sus descendientes. Según esta ceremonia, del mismo modo que Siva era el señor absoluto entre los otros dioses, el rey Gemer dominaba sobre los otros monarcas. Con estas ceremonias se oficializaba el budismo Mahayana, como religión de estado, que ya había sido difundida por las invasiones del siglo anterior. Por otro lado, la arquitectura estaría en un proceso de transición, con columnas octogonales y cuadradas propias del periodo clásico Gemer, y con influencia chamés y javanesa en el arte de nom kulen. Javarman II volvería a Ari Aralaya, donde moriría en el 850. Su hijo, Javarman III, subió al trono y reinó hasta su muerte en el 877. Durante su reinado, se construyó la pirámide de Laterita de Bacón. Indra Barman I fue el sucesor de Javarman III, siendo sobrino por herencia maternal de este, quien ejerció las funciones de un monarca en pleno. Remodeló la capital, construyó el templo de Preacó en el 879, reedificó el templo montaña de Bacón con arenisca, e instaló en él el Linga Real Indres Bar en el 881. Estas construcciones traerían dos innovaciones, siendo estas el pabellón de entrada en piedra y las bibliotecas laterales. Apoyando la producción arrocera, construye en Lolei el Indra Tataka, un embalse de 3.800 metros de largo y 800 de ancho, aprovechando las aguas del río Rolvos. A su muerte, en el 889, el reino llegaba desde el norte por Ubon, siendo reconquistado el Valle Bajo de Mun, hasta Nombayán, de la región Chaudok. Lo sucedería su hijo, Yasso Barman I, luego de una sangrienta lucha por la sucesión, a la vez de que su madre, Indra Devi, era descendiente de las familias reales de Viadapura, Sambupura y Aninditapura. Luego, pasamos de Yasso Barman I a Haya Virabharman, esto es entre el 889 y el 1011. En el año 889, Yasso Barman I subirá al trono, y demostrando su devoción, mandó a construir ese mismo año alrededor de un centenar de monasterios para las diferentes sectas, sibaísta, vinuísta y budista, en las distintas provincias de su reino, cerca de antiguos santuarios o en lugares de peregrinación frecuente. Cada uno poseía un pabellón real reservado para el soberano durante sus viajes. En el 893, construye el Templo de Lolei, en una isla del Indra Tataka, siendo el último de los tres templos de Rolvos en honor a sus ancestros. Yasso Barman I también sería responsable de la construcción de Nonkrom y Nonbo, dos templos importantes cercanos a Angkor. Sin embargo, su plan más ambicioso fue la creación de una nueva capital para el reino, ya que Yasso Barman I no se encontraba conforme con la anterior. La nueva ciudad, Yasso Darapura, medía 4 kilómetros por lado y en el centro se edificó el Templo Real, conocido como el Nomba Keng. Mientras, también se construyó nuevo embalse, conocido como el Baray Oriental, que contaba con 7.000 metros de largo y 1.800 metros de ancho, el cual se alimentaba con el río Siem Reap. Le sucedió su hijo, Arjabarman I, y durante su reinado, en el año 921, un tío materno del rey, Jajabarman IV, se reveló tomando posesión en el noroeste de Angkor y coronándose en Koh Ker, por lo que se dio la situación de encontrarse dos capitales enfrentadas en el imperio. Durante este periodo, se construyó el Templo Bakseichamkron, a pies del Nomba Keng. Arjabarman I moriría en el 923 y le sucedería a su hermano Ishanabarman II. Aunque este se mantendría un breve tiempo en el poder, ya que también moriría en el 928, luego de estos breves reinados, Jajabarman IV quedó como rey legítimo, porque su esposa principal, la reina Jajedevi, era hermana de Yasobarman I, aunque solo tendría control efectivo sobre Koh Ker y los alrededores. Mientras, en Koh Ker, Jajabarman IV había construido una inmensa ciudad con un templo central, encabezada por la gran linga Tribu Van Esvara, demostrando así su realeza, también mandó a construir el Varay Raal para abastecer de agua a su nueva capital. Jajabarman IV murió en el 941, cuando se encontraba aún sin terminar la mayor parte de sus grandes edificaciones y le sucedió primero su hijo Arjabarman II, que solo gobernó del 942 al 944 con el nombre póstumo de Bramaloka. Luego subiría al trono Rajendravarman II, que era primo de Arjabarman y cuya madre era madre de Yasobarman. Aunque parece que hubo disputas dinásticas, tanto contra su primo anteriormente, como contra otros aspirantes luego, a quienes logró derrotar. Rajendravarman logró retomar el control sobre todo Angkor, retomó las antiguas tradiciones gemeres y trasladó la capital nuevamente a Yasudharapura, que fue reedificada. Entre sus obras arquitectónicas destacan el Mebón Oriental en el 952, para hacer lugar de la linga real Rajendravarasvara, con una serie de galerías abiertas, con ventanas que forman pequeñas salas de meditación, clave para el estilo gemer posterior. El templo montaña Prerrup en el 961, para el culto del linga Rajendravadresvara. El templo budista Patchung y el templo en miniatura Banteai Esrei del 967, fue edificado en arenisca rosa dedicado al año posterior. Para aumentar su autoridad, redujo a provincias a los reinos vasallos que se encontraban en el interior del imperio, produciendo descontento entre los soberanos privados de su título. En una guerra comenzada contra el imperio de Champa por la década del 940, el ejército gemer destruyó y saqueó la capital Champa, llevándose la imagen de la diosa Bhagavati del templo de Pognagar. A su muerte, el reino se extendía al este hasta la cadena Anamita, al oeste al río Salwén y al sur hasta Grai, actualmente en la provincia de Naconsi-Tammarat. En el 968, fallecería Rajendravarman, siendo su nombre póstumo Sivaloka. Durante los últimos dos reinados, los brahmanes habían aumentado en poder, logrando que sus familias fueran las más poderosas al realizar matrimonios entre ellas, pudiendo ser parte de la casa real. Entre las familias con más rico linaje, se consideran los Sivakailvalya de Aninditapura, que eran los guardianes de los ritos del de Baraja, así como también los Pranabatman, de donde salía el otar, sacerdote que se encargaba de los sacrificios litúrgicos. También los Zapta de Bakula y los Aripura, incipientes familias sacerdotales que ocupaban puestos prestigiosos. Le sucedió su hijo, Haya Barman V, quien, debido a su edad de 10 años, estuvo bajo la tutela de Yajna Baraja, el gurú maestro, hasta que finalizó sus estudios en el 974. Las relaciones con Champa mejoraron, y en el 978 se estaba trabajando en el traslado hacia una nueva capital, dirigiéndose hacia el oeste de la actual, para tener una posición más defendible. La capital recibiría el nombre de Hashendranagari, cuyo centro se encontraba en el templo montaña Takeo, aunque este se hallaba incompleto a la muerte del rey. Fue también un gran impulsor de la cultura y del poderío de la mujer, y al igual que reyes anteriores, y siendo sibaísta, apoyó la difusión del budismo maayana. Haya Barman V fallecería en el 1001. A Haya Barman V, sin hijos, para que heredaran la corona, le siguió un periodo de confusión. Uda Yadid Yabarman I, nieto del anterior rey, reinó por unos pocos meses, en el 1002. Le siguió un periodo de guerra de 9 años, entre su hermano Haya Virabarman y Sur Yabarman I, hijo de un príncipe de Tambralinga, y de una princesa de la familia real Gemer de los Zabta de Bakula. Haya Virabarman se refugiaría en la capital, alzando murallas frente a la amenaza, primer ejemplo de esta construcción en la historia Gemer. Mientras, Sur Yabarman se ubicaba cerca de Lopburi, en dominios de su padre, derrotando al gobernador Mon. Llegaría a Angkor en el 1006, para tomar finalmente todo el Imperio Gemer en el 1011. Pasemos a la Edad Dorada del Imperio, empezando primero por Sur Yabarman II. Bajo Sur Yabarman II, comenzaría la Edad Dorada del Imperio Gemer. El siglo XII fue una época de conflictos y brutales luchas por el poder. Bajo Sur Yabarman II, que reinó entre el 1113 y el 1150, el reino se unió internamente, y el Gran Templo de Angkor se construyó en un período de 37 años, Angkor Wat, dedicado al dios Vishnu. En el este, sus campañas contra Champa y Day Viet no tuvieron éxito, aunque logró capturar Vihaya en el 1145, y depuso a Haya Indra Barman III. Los gemeres ocuparon Vihaya hasta el 1149, cuando fueron expulsados por Haya Ari Barman I. Sur Yabarman II envió una misión a la dinastía Chola del sur de la India, y presentó una piedra preciosa al emperador Kulotunga I de Chola en el 1114. Siguió a este otro período en el que los reyes tuvieron reinados breves y fueron violentamente derrocados por quienes le sucedieron. Finalmente, en el 1177, la capital fue allanada y saqueada en una batalla naval en el lago Tonlesap por una flota Champa bajo el mando de Haya Indra Barman IV. Luego de este período, llegaría la decadencia. Para esta causa se mencionan dos teorías. Por un lado, la teoría tradicional. La decadencia del Imperio Gemer es motivo de muchas discusiones contemporáneas. Para muchos, el país se enfrentó a hambrunas que debilitaron su economía e hicieron el país frágil para las incursiones extranjeras. Para otros, pudieron ser pestes, pero indudablemente tuvieron que ver en esto la acción expansionista de los siameses, una antigua tribu china que había entrado al territorio gemer huyendo de la invasión de los mongoles. Poco a poco, los inmigrantes asumirían muchos aspectos culturales gemeres y su fuerza creciente les haría conformar su propio reino en gran parte del territorio del imperio. La prueba de su fuerza y de la debilitación del que había sido el amo del sudeste asiático se demostraría en el 1431, cuando el país sufrió una invasión. Saquearon la ciudad sagrada de Angkor y pusieron fin al que había llegado a ser un poderoso imperio. La familia real con el rey Darmara, el último monarca angkoriano, abandonan la ciudad sagrada y se establecen en Phnom Penh, al sudeste y más lejos de Tailandia. Tras ello, la ciudad sagrada de Angkor caería en el abandono y el olvido. Apenas habitada por los monjes budistas, que nunca la abandonaron, fue engullida por la selva y olvidada por los gemeres. Hoy en día, es el principal patrimonio del pueblo camboyano y un punto obligado del turismo y la arqueología. Otra teoría más reciente establece que los cambios en el clima y desastres asociados a repentinas inundaciones, glaciaciones o sequías pudieron tener mucho más que ver en la caída del Imperio Gemer de lo que se pensaba hasta ahora. Un grupo de investigadores liderados por Marivet Day de la Universidad de Cambridge asegura que un largo periodo de escasez de lluvias, unido al mal mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas que montaron los gemeres para cultivar el arroz, están detrás de su declive. Los millones de visitantes que cada año se acercan al lugar no suelen fijarse en los complejos sistemas hidráulicos que los gemeres pusieron en marcha en la ciudad imperial. Canales, fosas, terraplenes y grandes depósitos conocidos como Varais que, según las dataciones de los científicos, podrían haber sido construidos hace más de mil años. La red hidráulica que montaron los gemeres entre el siglo XI y XIII y que funcionó hasta su caída en el siglo XV llegó a tener mil kilómetros de longitud en todo su territorio. En los Varais almacenaban toda el agua sobrante de las lluvias que caían durante el verano monsónico, que luego se utilizaba para irrigar los campos. Hasta ahora, los historiadores han atribuido la caída de los gemeres a factores como la guerra con los expansionistas de Siam y otros pueblos extranjeros. También a la superpoblación, a la conversión de su emperador al budismo o a cambios en los patrones comerciales. Sin embargo, nuevas evidencias, como las que ahora se publican en la revista de procedimientos de la Academia Nacional de Ciencias, ponen de manifiesto que el estrés ambiental y especialmente una gestión del agua no adaptada a nuevas condiciones climáticas tuvo mucho más que ver de lo que se pensaba. El nuevo estudio refleja que en el siglo XIV las tasas de sedimentación disminuyeron, lo que tiene que ver con que en la región desde finales de ese siglo y hasta los primeros años del siglo XV no se produjeron las lluvias del monzón, sequía que también se ha detectado en los anillos de los árboles en el vecino Vietnam. Pasando a la cultura del imperio, podemos comenzar hablando de la sociedad y de la política. A pesar de la importante influencia del hinduismo, la sociedad gemer no estaba dividida en castas, según investigaciones. Los gemeres se reunían en profesión o funciones a desempeñar, sin ser hereditarias, ya que los cargos políticos y militares eran de la elección del rey. La única casta establecida era la de los brahmanes, de ascendencia india, que eran los encargados de realizar los ritos sagrados y se organizaban en clanes según la línea materna y se casaban con miembros de la aristocracia guerrera. El rey era el soberano de todo lo terrenal y la representación de Shiva. Él era la base del sistema social organizado y según se creía, su poder era absoluto por mandato divino y podía ordenar lo que quisiese. Las consortes reales eran cinco, la primera esposa, madre del heredero y compañera de los ritos, y otras cuatro mujeres que simbolizaban los cuatro puntos cardinales por los que se extendía el imperio. Los oficiales y príncipes eran parte de la aristocracia guerrera y su honor y deber aumentaba con su desempeño en las batallas. Eran muy admirados dentro del imperio, aunque el rey podía sacarles de su cargo si quería sin impedimento alguno. Los encargados de recaudar los impuestos y de gestionar el territorio eran diversos funcionarios de rangos diferentes. Los parasoles, espantamoscas y abanicos representaban el estatus social y político de una persona. Por último, estaban los Nú, que eran personas obligadas a prestar un servicio, pero, a la vez, no eran esclavos. Ellos eran obligados a realizar determinado servicio o a donar determinada cantidad de productos al templo, por lo que no es visto como una carga, sino más bien como una respuesta a los favores y a la devoción de los seres supremos. Los esclavos eran los prisioneros de guerra, algunos acreedores y salvajes capturados. Realizaban todos los trabajos pesados y eran tratados con desprecio. Los hijos de ellos seguían siendo esclavos y no tenían posibilidad de ser libres. Mientras tanto, a diferencia de otras tantas culturas de ese entonces, las mujeres gozaban de mucho respeto y consideración y eran las encargadas de los negocios junto a los chinos. Pasemos a la religión. Si bien el imperio fue fundado bajo la égida del hinduismo y el mismo continuaría presente en la cultura hasta los tiempos contemporáneos, el imperio gemer bien pronto vería llegar una nueva religión, esta vez desde Sri Lanka con su budismo Theravada durante el siglo XIII. El rey Hayabarman VII quedó cautivado por las enseñanzas que le fueron transmitidas por los monjes visitantes de aquel país acerca del Buda y sin más se convirtió a la nueva religión. Poco a poco, todos los súbditos le seguirían, pero los elementos hinduistas nunca desaparecerían, creando un particular sincretismo religioso hoy fácil de observar en los modernos gemeres. Durante el reinado de Hayabarman VII a finales del siglo XIII se produjo una breve reimplantación del culto hinduista como religión del Estado. Sigamos con el arte y la literatura. El gran apogeo del imperio gemer sería bajo el reinado de Hayabarman II. Hayabarman se proclamó rey dios al subir al trono con el poder conferido por Shiva. Desde entonces, los reyes gemeres exigieron lealtad a sus súbditos y construyeron grandes templos y palacios. Los ingenieros idearon un innovador sistema de riego con el fin de hacer las cosechas más productivas, cosa que les permitió generar un excedente destinado a los sacerdotes de las ciudades-templo. En cuanto a su forma de vida, la forma de vestir de los gemeres era casi igual para todas las clases sociales. Consistía en un sarón para los hombres y un zampot para las mujeres. Un zampot era un paño corto enrollado alrededor de la cintura y con los extremos que pasaban entre las piernas. Y el sarón era un paño largo hasta los tobillos que se aguantaba sobrepuesto delante y atrás. Los juegos de tableado y pliegues, la calidad del material, los adornos y las formas de atárselo hacían la diferencia entre las clases. La realeza y las clases más altas utilizaban la seda que se importaba de la China y los reinos Tai. Las joyas solo estaban permitidas para los nobles y el soberano. La vestimenta del resto del pueblo era tejida con algodón o capoc a mano, ya que no se conocía la de vanadera. Las prendas se podían tener con los colores negro sacado del árbol del pan, rojo de la sustancia que envuelve a las semillas del achoite y de la acacia, el amarillo de la gardenia, del mangle y del azafrán, el azul que se obtenía del anil, el vermellón se traía de China y el colorante rojo de las cochinillas. Por último, hablemos del ejército. La guerra y la expansión de su territorio era un deber fundamental para todo rey. El ejército, dirigido por el rey y los príncipes, estaba compuesto por los contingentes reclutados por levas obligatorias, las tropas mercenarias y los esclavos. El ejército se encontraba dividido en cuatro cuerpos, al igual que los indios, solo que reemplazando los carros de guerra por la fuerza naval, ya que los carros no eran aptos para el relieve montañoso y la vegetación selvática de los territorios gemeres. Estos cuatro cuerpos eran infantería, armados con arco, flechas, lanza, escudo y en algunos casos casco y coraza. Caballería, sentado sobre una manta y gobernando al caballo con bocado y riendas. Los elefantes de guerra, cada uno de ellos guiado por un maut. Estos eran protegidos por grupos de infantería y sobre él se podían posicionar hasta tres arqueros. Y por último, la flota. Así, llegamos al final de un podcast donde hemos podido conocer los datos generales de este imperio. Uno, que marcó la historia de Camboya y que aún quedan las ruinas para darse cuenta de lo poderosos que fueron en su época. En caso de que el podcast te haya gustado, te agradecería que puedas dejar un pulgar arriba y te suscribas. Por otra parte, quiero agradecerle a los miembros del canal que nos ayudan a que podamos seguir creando este tipo de contenido. En caso de que también quieras hacerlo, podés ayudarnos desde el botón Unirme. Gracias, como siempre, por el apoyo que le brindan al canal. Esto ha sido Historias para un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.